Hola, hola mis amores, ¿cómo andan por aquí? Espero que hayan tenido una Navidad espectacular en compañía de los suyos, que se hayan cuidado. Ay, esta época de verdad es la más linda, la más linda del año y con este climita de Miami, ay, ¿qué más se puede pedir? Sin duda fue una Navidad muy diferente, pero yo sé que el 2021 va a ser mucho mejor para todos nosotros. Pónganlo en el universo, va a ser mejor. Pero bueno, mis amores, en conclusión tuvimos una Navidad espectacular en familia, muy, muy contentos. Y aquí con Sky, Dios mío, que cada vez está más grande. O sea, ustedes no se imaginan, pero levantarme de la cama es así. Necesito una grúa para levantarme de la cama, me suena hasta el último hueso. Impresionante, o sea, estoy grandota. Mientras tanto, mis amores, sigamos cuidándonos, sigamos poniéndonos la máscara, nada que hacer. O sea, cuidemos a los nuestros. Yo, bueno, imagínense, a mi hijo lo operaron de emergencia hace una semana, entonces fue a emergencia, valga la redundancia. Estuvo expuesto al COVID, entonces, obvio, teníamos que estar, tenemos que estar estos 14 días todos cuidándonos dentro de la casa con máscaras, tomando pues ciertas medidas necesarias hasta cumplir con los 14 días y saber que está completamente negativo. Le hemos hecho como cuatro test, sigue siendo negativo, pero bueno, está en casita, no va a trabajar, no, o sea, vamos a cuidarnos muchísimo más porque realmente ustedes saben que yo estoy embarazada y pues nada, las medidas las estamos tomando muy, muy en serio. Así que lo bueno es que él es consciente de eso, nos está apoyando, que es lo más importante, aunque es difícil para cualquier adolescente, Dios mío, imagínense nosotros a los 16, 17 años haber vivido esto, complicado, complicado, así que mucho entendimiento para sus hijos, mucho, mucho, mucho entendimiento, porque no es fácil, si no es fácil para nosotros, imagínense para ellos. Miren esta belleza que me regaló mi hijo. ¿Qué belleza? No me lo voy a quitar nunca. Gracias por ver el video.